Hola amigos de YouTube, hoy respondré sus preguntas en la sección de preguntas 2016 Sin más que decir, empecemos El gamer, nintendo o jugador de juegos de nintendo pregunta ¿Cuál es tu serie de Nicktoon favorito? Mira, mi serie de Nicktoon favorito es los Rugrats Fernando Silva pregunta ¿Cuántos años tienes? Mira Fernando, yo tengo 19 años Claro que mi aspecto, como habrán visto en los videos, no parece de 19, sino que de 15 Gibran Eduardo Pérez pregunta ¿Te gusta hacer broni? Gibran, solo puedo decirte que he estado pensando en hacerlo durante los últimos años Y aún no sé si hacerlo o no Debido a que trae consecuencias buenas y consecuencias malas Stanley Cabrera nos dejó sus preguntas A ver, le diré la primera Mira, ¿Por qué Pikachu con gorra como avatar? Solo puedo decirte que me gusta Pokémon Y por eso lo tengo Además que antes usaba otro avatar pero lo he criticado mucho y no te diré cuál era Debido a que de seguro lo habrás visto en mis videos antiguos ¿Qué opinas de Jun Conquer? Mira, no sabría decirte porque no lo he jugado ¿Te gustan youtubers que no se lo que ando? Si es así, dime algunos Mira, me gustan muchos de esos youtubers Oxlac, Yuya, Dross, Folagor, entre otros ¿Crees en los alienígenas extraterrestres? Si Digo muchas cosas que para muchos son irreales como Pies Grande El Kongamato Porque soy criptozólogo y estudio esas cosas ¿Te gustaría poner asistentes? La respuesta es sí Pero aún no sé cuándo los ponga debido a que Pienso hacer puros Solamente asistentes de Pokémon Y videojuegos que me gustan Twilight, Sparkle, Princesa de Amistad, Princesa, Pregunta Copa murió o solo fue por Sina Y va a salir en el Reignion 4 Si sale Copa regresa pero algo más Y Kion Mira, Kion y Copa no son el mismo personaje Copa es el hijo de Simba en el libro 6 Nuevas Aventuras Y Kion es el hijo menor de Simba Y además Copa no saldrá Debido a que no fue un personaje oficial Sino que solo aparece en un spin-off Que fue publicado con permiso de Walt Disney Company Y que fue producido por Megamux Inc Y cuando salió El Rey León 2 No aceptaron ese spin-off Y por ello no pusieron a Copa Además que el cachorro que vemos al final de la película Uno es Fluffy Que pasó a convertirse en Kiara Ya que era como un prototipo Bueno amigos Esas son todas las preguntas de hoy Espero que se suscriban Y síganos en Facebook y Twitter Gracias por ver el video